Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Trollhunters, la primera temporada del capítulo 18 que se llama The Shattered King, como el rey destrozado. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, muy bueno también, están buscando la segunda piedra primero se ve a Jim, que va donde el jefe de los trolls, que no está de acuerdo con ellos en hacer la búsqueda ni nada de eso y él le dice, oye, que la piedra, generalmente los humanos la tallan para sacar su belleza y que los trolls la tallan para sacar su poder entonces le dice, dale aquí, dale aquí, no sé qué, entonces la parte y en el medio encuentran una piedra más pequeña y él la pule un poco y le dice que le dé su amuleto y ese se abre y le pone la piedra y la piedra como que cambia un poco el amuleto cuando se pone la armadura se ve como un poco rojiza y tiene como más fuerza, entonces le dice, uno no sabe que puede cambiar esto pero se supone que hace unos cambios inesperados en la armadura. Bueno, entonces se van, dicen que la piedra, la segunda piedra que se llama la piedra de la muerte, está en un pantano no sé qué, donde no dejan entrar a los extraños entonces dice, bueno, ¿y cómo vamos a entrar? Le dice, bueno, vamos a decir que alguien es su rey perdido que se llama el rey destrozado y va a ser Toby. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, porque se parece, es bajito y regordito y no sé qué y efectivamente llegan allá y cuando los van a matar dicen, no, él es el rey, no, no puede ser todos los que están ahí parecen como troles mujeres, son verdes con los pelos como parados bueno, comiquísimo y todos están así como a punto de matarlo y le dice, bueno, demuestre que es el rey y entonces haga algo de magia y entonces hace esa magia, ese truco de hacer como si se está cortando el dedo quitando el dedo, dejo a todos y que hoy lo cargan al nuevo rey y lo ponen en el trono y todo y le dan comida, a todos los demás le dan gusanos y a él le dan flamenco bueno, y al mismo tiempo este Agnarrot o algo así, pues el nombre es horrible los está persiguiendo y los está vigilando entonces en alguna de esas una de las mujeres de la villa le dice que si él va a pelear con el otro rey el otro que era el supuesto rey y él le dice, sí, sí, entonces oye, pero ¿por qué no le preguntas sobre la roca? y entonces él le dice, sí, ¿por qué tú no le preguntas a Claire sobre ir al baile? porque él estaba, siempre le da miedo ir al baile, después empiezan a bailar de hecho porque le piden una canción a Toby y él inventa algo y todos empiezan a bailar y Jim dice que él no sabe bailar y entonces este Blinky que todavía es humano le dice que él ha visto a los humanos por 600 años y que siempre es lo mismo las mujeres bailan y los hombres solamente siguen, que no se preocupe, que no hay manera de hacerlo mal y bueno, así más o menos empieza a bailar y efectivamente empieza a bailar con ella y ella le dice para ir al baile con ella y entonces él le dice que sí, le dice, bueno, qué bueno, porque si no yo pensé que si esperaba que tú me invitaras, nos íbamos a graduar de la universidad le dice, ajaja, entonces se van a dar un beso y llega justamente el Acne Rock y empiezan a pelear horriblemente en una de esas, Toby salva a una de las mujeres esas de la villa el Acne Rock le clava el cuchillo al supuesto rey, lo convierte en piedra y después se rompe entonces todo, le dice, cuidado que un roce de ese cuchillo te puede convertir en piedra y efectivamente le da a un árbol y lo convierte en piedra y todo, ha sido horrible y entonces al final logra quitarles la piedra a ellos, a Jim y se va a meter en uno de esos agujeros donde él se transporta, este Acne Rock y viene Claire y dice, no, lo necesitamos para buscar a mi hermano y no sé qué y se mete con ella y entonces ella empieza a pelear con él, resulta que en ese agujero es como si fuera agua y empiezan como a nadar y ella le logra quitar el bastón que él usa pero no la piedra y se devuelve y entonces ella queda otra vez en esa villa y el tipo cae en la ciudad con la piedra entonces dice, ah, ya me vengaré y no sé qué y tal y entonces cuando llegan ahí, este Blinky le dice, bueno, dame eso, que eso es peligroso y entonces ella dice, no, eso me lo voy a quedar yo y entonces pues se ve que están a punto de irse y que este Ark se ve debajo del brazo que tiene un corte entonces uno asume que es un corte ese del que lo convierte en piedra entonces él está todo preocupado y bueno, así se devuelven vamos a ver qué pasa, de verdad que está bien, bien bueno ah, se despiden, se despiden de lo más bonito Toby, una de las mujeres, entonces le dice, vas a volver a ser nuestro rey entonces le dice, no, yo creo que es hora de que haya una reina y ella se inspira toda como que va a ser la reina entonces bueno, buenísimo dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo, de qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse hasta luego